Muy buenos días, como siempre, con el enorme, enorme placer de poder saludarle. Le agradezco que nos acompañe en una emisión más desde su programa Edición 21. Su programa, su mesa de análisis político, informativo y siempre, siempre algo más. Esperando que como cada domingo disfrute con nosotros y nos acompañe durante las dos horas que dura, usted sabe, en vivo de 10 a 12 del día, hoy domingo y por la noche de 8 a 10 las repeticiones. Mañana lunes, 2 y media, 4 y media y todos los días a las 10 y media de la noche. Instituto Municipal de Arte y Cultura, Eugenio Berástegui González y Obregón. El edificio en donde se encontraba el reclusorio de esta ciudad fue construido por el capitán Florencio Barragán durante la colonia. Data del año 1772, para casa habitación de la familia del referido personaje. Fue construida y se trasladó la matriz de las fuerzas a su mando. De Ciudad del Maíz, trasladó las fuerzas a su mando de Ciudad del Maíz a Río Verde, en donde tenía fincas de campo. En el siglo XIX fue heredado a doña Jesús Berástegui de la Vara de García. En 1860, el frente del edificio lo ocupaba la tienda llamada La Aurora, con tiendas en ambos frentes, con entrada frontal a la calle Reyes, a la casa habitación. Por el año de 1870, la rentaron para cárcel. En 1875, la arrendó el municipio con promesa de venta. No tenía celdas, sino que adaptaron las habitaciones como celdas de presos distinguidos. Los presos estaban recluidos en el patio y dormían en la parte de atrás. Además, paulatinamente se ha transformado. Fue comprada en el año de 1900 por don Pablo Berástegui. Para fortuna de los rioberdenses, esta obra se rescató en el 2002, gracias a la voluntad del licenciado Fernando Silva Nieto, gobernador del Estado de ese tiempo, así como fue restaurada y habilitada por el esfuerzo y dedicación del entonces presidente municipal de Río Verde, el ingeniero Elí Pérez Flores, del 2000 al 2003. Este lugar en donde nos encontramos, esta belleza, más adelante visitaremos, recorreremos este lugar y usted está admirando en estos momentos un mural que se está construyendo por un artista rioberdense, el pintor Ulises Tenorio, con quien habremos de platicar y nos explicará acerca de qué es lo que significa, qué nos quiere heredar en esta historia contada a través de su pintura. ¿Qué vamos a tener hoy? Bueno, como cada domingo, el acostumbrado comentario político con el licenciado Joan Valderas Dávila. Después hemos tenido una plática también, que ya grabamos, con el profesor Gregorio Castillo Cruz, quien es regidor de Ciudad Fernández. En esa hermosa y esplendorosa plaza principal de Ciudad Fernández, también sostuvimos una plática, un encuentro con el presidente municipal constitucional, licenciado Guillermo Mendieta Méndez, y con el coordinador de desarrollo social municipal, ingeniero José Juan Guerrero Urbina. Más adelante tendremos una plática con el director de turismo y de cultura de Río Verde, el licenciado José Antonio Loredo, quien además de permitirnos recorrer y platicarnos acerca de este mural que se está plasmando, bueno, habrá de explicarnos quién puede ocupar las salas de este hermoso lugar, cómo puede usted entrar y sobre todo, pues recordarles qué otras actividades se realizan en el IMAC, que usted lo sabe, en donde antes era la cárcel, como le comentaba, duró 101 años, 101 años siendo cárcel y hoy en día alberga este hermoso edificio. ¿No lo cree usted, licenciado? Buenos días. Buenos días, sí, efectivamente, bueno, pues estamos en un lugar muy bonito, bueno, no tanto antes, ¿verdad?, porque antes era destinada para la cárcel, pero efectivamente, bueno, fue restaurado, este... Rescatado, ¿eh? Rescatado, ¿eh? Rescatado, restaurado y, bueno, pues yo creo que para beneficio de todos nosotros los rioberdenses que, que bueno, pues hay que gozar de estos edificios que, que pues el gobierno está, en todo caso, este, restaurando y, y, pues ver cómo se encontraban antes las, los inmuebles, ¿verdad? Muy bonitos, muy frescos por los, por las grandes... Hermoso lugar. Hermoso lugar. Hablando, hablando de casas, de casas, hermosas casas, pues esta, esta semana sorprendió a propios y extraños el perdón de Peña Nieto. Sí, fíjese que el día, días pasados, el día, es exactamente el 18 de julio, por ahí, donde se empezó a hacer la promulgación de este sistema nacional de, de, de anticorrupción, ¿verdad?, que por ahí se dio en base a la, a la llamada ley de 3 de 3 que empezó a la, la, la iniciativa ciudadana y que por ahí el Congreso, pues se votó en contra, ¿verdad?, y por ahí volvieron otra vez a, a retomar el tema, bueno, pues ya es este nuevo sistema nacional anticorrupción y, y pues otra vez volvemos a la misma situación, Peña Nieto en un afán de, 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 de retomar las pilas en, en, en pos de que, bueno, pues se vienen las elecciones y que tiene que conciliar. Validando su gobierno. Validando su gobierno, legitimándolo, ¿verdad?, su gobierno, pues empieza, él, él hace su discurso, ¿verdad?, yo no sé quién tenga de asesor, pero hace su discurso, pues diciendo que, que pues él pide perdón, ¿verdad?, por la Casa Blanca, dice que cometió un error, ¿verdad?, que, que más que nada, pues dañó a la familia y la investidura presidencial. Recordemos que por ahí en, 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 hace dos años, por ahí, él empieza, por ahí se dio a conocer la llamada Casa Blanca, que esto más que. Costó a Carmen Aristegui. El trabajo. El trabajo y demás. Y demás, ¿verdad? Entonces, por ahí, esta casa, por cierto, costó ochenta y seis millones de pesos, que supuestamente un grupo, por ahí se la, se la financió a la, a la actual primera dama, ¿verdad? A la. Quien tuvo que salir a dar la cara, imagínense cómo quedó ahora, que ella salió, es producto de mi trabajo, de mi esfuerzo, ¿cómo quedó ahora, eh? Sí, con esta, con este perdón, bueno, pues yo ya no entiendo cómo está la situación que, que primeramente a nivel nacional utiliza espacios la, la señora, la primera dama, diciendo que es un esfuerzo de ella, que ella lo ha pagado, que, que pues todo lo que ella tiene, pues que ha sido con el sudor de su frente, ¿verdad? Que bueno, pues es una persona, es una mujer muy bella, por cierto, ¿verdad? Este, pero sí muy criticada en los, en las redes sociales, a lo mejor no tanto los medios televisivos, pero sí la, si las redes sociales la han criticado a más no poder. A lo mejor, bueno, pues, es parte de, de, de lo que es el conllevar ser una primera dama, pues yo nunca había visto esta situación, eh, en cuanto a que a un presidente, a una primera dama, constantemente, cualquier, de hecho, cualquier persona está diciéndoles de cosas, ¿verdad? Antes, recordemos que, pues, antes era muy dado a que, tanto el presidente como la primera dama, pues, no se. Eran intocables. Intocables, no se les podía decir absolutamente nada. Ahora ya. Recordemos, perdón, que la apertura viene desde Vicente Fox, eh, que no hay que olvidarlo también, así como tuvo sus desaciertos, fue cuando se, se, se decreta esta libertad. Sí, este, este, este llamado cambio que por ahí se da, y, y bueno, pues no tanto a Vicente Fox, empezaron, no sé si usted recuerda, con las máscaras, este, empezaron a burlarse con las máscaras que se empezaron a salir de Vicente Fox, de Salinas de Gorta, ¿verdad? Incluso le ponían unas orejotas de rata y esas cosas, ¿verdad? Que bueno, pues ya toda la gente se empezó a burlar, este, pero en cierta manera, bueno, pues este presidente de la República, Peña Nieto, pues dice él, pues pido perdón, ¿verdad? Pido perdón a todo, a todo el pueblo mexicano por esta, una disculpa, ¿verdad? Aquí la cuestión es de que no hay una, no es una disculpa, no, no, nada más se trata de, ay, sí, este, discúlpeme pueblo mexicano. No, sino que aquí hay una, una, un delito. Si no pago mis impuestos, discúlpeme de veras, de corazón, discúlpeme. No, no, aquí, aquí no, aquí hay un delito que se tiene que perseguir, de hecho, aunado a esta situación, hubo la renuncia de este señor Virgilio Andrade. Amiguísimo del porcierto. Amiguísimo, sí, que incluso él fue el que le dijo, tú vas a investigar si hay conflicto de intereses entre, entre lo que es la Casa Blanca y, y mi mujer, este, y, y entre lo que es. Él la exonero. Exacto, dijo, dijo que, 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 que él ese era el encargado, y efectivamente hizo su trabajo, ir a, iba a hacerle el trabajo que le encomendaron, que fue el no hacer nada, porque al final de cuentas no encontró nada, no encontró. Nada, nada, esa Secretaría de la Función Pública, realmente, pues. De hecho, tenía veintidós meses a Céfala, no había persona que, que, que la dirigiera, nada más, pues lo pusieron para. Imagínense el presupuesto que se está tirando ahí. No, pues. Imagínense cualquier cantidad de dinero, como tal, pero bueno, si de perdones a perdones vamos, yo creo que digo, los más antiguitos como yo, no podemos dejar de, de recordar que otro presidente de nuestro país lloró cuando pidió perdón. Sí, este, este presidente, expresidente López Portillo, fue en el 82, ¿verdad? Este, este presidente dijo que, que a los desamparados y marginados, a los que hace seis años, les, les di mi, les pedí perdón, este, y que he venido arrastrando con, con mi responsabilidad, y por ahí empezó a llorar, dijo, soy responsable del timón, pero no de la tormenta, entonces, pues al final de cuentas, pues nos podemos agarrar, diciendo, pidiendo perdón al pueblo mexicano, pero pues ya te llevan las cosas. Vamos empezando por todos los expres, ex gobernadores de aquí, de San Luis Potosí, bueno, pues, que empiece Marcelo de los Santos, que empiece Fernando Toranzo, y de una vez que pida perdón el, 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 el actual gobernador, digo, por lo que vaya a ser, ¿verdad? De una vez que se anticipe, pues si se trata de pedir perdón, yo creo que no se trata de esto, aquí es, si tú cometiste un delito y estás en contra de ley, hay corruptelas, hay conflicto de intereses, pues que se te castigue, así como se nos castigan a todas las personas, a los, a los seres humanos comunes y corrientes del pueblo mexicano, pues que también se le castigue a ello, no por el hecho de ser primera dama, pues no se te va a castigar, ¿verdad? No se te puede dar un trato especial. Entonces, pues esperemos, vamos viendo las reacciones de la, de la, de la, de la gente, vamos viendo los comentarios de las redes sociales, a ver que si están de acuerdo. He visto varios y, pues, no están muy de acuerdo con este perdón. Por este perdón. Y, bueno, creo que también tenemos un tema internacional, antes de bajarnos al, al tema estatal, esta semana en la convención republicana, pues no olvidemos que Donald Trump ya ha sido prácticamente, tienen tres días para el día de hoy que estamos grabando, tienen tres días de, de convención, han habido muchos conatos de pleito, han habido muchas situaciones que no, que no eran comunes en una convención republicana, que ellos son, digamos, más conservadores. Pero, lo que nos quedó claro esta semana y muy evidenciado, el, el tema del discurso de la esposa de Donald Trump, que fue un plagio total al discurso que pronunció Michelle Obama hace ocho años. Este, este tema que ya alguien perdió, creo yo, su trabajo, porque ya alguien salió a pedir disculpas, que sí, que efectivamente lo plagió. Digo, tuvieron que decirle a alguien, ¿no? Este, digo, por favor. El caso es de que, ¿cómo, cómo, no se le, no se le hace un poco incongruente las corrientes tan contrarias? Los republicanos contra los demócratas y hacer, o sea, dijo una demócrata que era Michelle Obama hace ocho años cuando andaban en campaña y ahora lo dice una republicana. Entonces, no entiendo. Sí, lo que pasa es de que aquí, lamentablemente, los asesores de los políticos no, pues ya nada más, ahora sí. Copia y pega. Copia y pega, ¿verdad? Ya no piensan. No, pues ya ahorita con las computadoras, con el internet, pues todo lo encuentras, buscas ahí y todo lo encuentras, ¿verdad? Aquí la cuestión es de que no saben que hay mucha gente pensante, que efectivamente sí conoce los discursos, que sí conoce los antecedentes. No, y que están en el ojo del huracán, ni modo que no los iban a estar. Sí, y de hecho, pues deben de estar al pendiente. Ahora, si estamos hablando de una, de una, este, de ser presidente de Estados Unidos, el país más fuerte de todo el mundo, ¿verdad? Claro. Este, bueno. Están muy radicalizados, están muy radicalizados y todos están a la expectativa a ver qué está haciendo el otro, ¿no? Aquí la, aquí lo. Igual que en México, que eso se lo juro. Es lo mismo, ¿verdad? Tanto en México como en Estados Unidos, como en cualquier país que nos vayamos, es lo mismo. Aquí la cuestión es el hecho de que, bueno, pues este señor tuviese la posibilidad de llegar a ser, ¿verdad? Aquí, aquí la cuestión es de que, bueno, pues el señor efectivamente no quiere a los mexicanos, no quiere a, a, a las, a las personas de otros países que, 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 pues se van a vivir a Estados Unidos por tener una, una mejor, pues situación económica, darle una mejor vida a su familia. Eh, pero aquí la cuestión es de que, bueno, pues, tanto en Estados Unidos como aquí en México, hay, hay una división de poderes, por eso hay congreso. Claro. Y el señor no tiene el mando total. Aún y cuando llegase a ser presidente de Estados Unidos, el señor, existe un congreso. Lo vemos con Obama. Obama quiso hacer una reforma a lo que fue la, eh, pues ahora sí para la, 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 la reforma de inmigrantes. De inmigrantes. Sí. ¿Verdad? Y, y pues no se lo permitieron en el mismo congreso. Bueno. Va a pasar lo mismo con, si, si llegase este señor, que no creo, ¿verdad? Porque al final de cuentas es un. Me decía un colaborador que está en Estados Unidos, nuestro buen amigo, Mario César Ramírez. Dice, Alejandra, hace un año cuando empezó esta carrera parecía un episodio de los Simpsons y casualmente estamos viviendo algo parecido a los Simpsons. Pero, bueno, eh, eh, está, está en la mesa esta semana también, por eso lo quería tocar. Y vámonos, vámonos a, al, al Estado. Eh, durante la semana anterior, eh, en la, en las semanas anteriores hubo un grupo de, de ciudadanas, de mujeres, que fueron, estaba pintarrajeado un letrero que se llama Lomas, allá en San Luis Potosí, capital, y, pues, lo pintaron, Gallardo, como los priistas pintan de rojo y los panistas pintan de azul. Pues, bueno, los del PRD pintan de amarillo, los, eh, y ahí pintan de verde, los, eh, cada quien, eh, los, de acuerdo a sus colores, lo pintan. Lamentablemente, todo mundo lo hace. Eh, considero que es dinero de nosotros que no deberían de gastar cada administración. Deberían de haber colores institucionales. Es lo que considero, sin embargo, cada administración hacen un pintarrajeadero. Bueno, hablábamos que en, en este lugar, eh, en este fraccionamiento Lomas, eh, estaba grafiteado y al ayuntamiento tuvo a bien pintarlo, pero lo pintaron de amarillo. Y unas amas de casa, ahí sí se vio, señoras, fueron y pintaron de blanco. Y después resulta que, que una, una pared, yo he entrevistado, yo he platicado con gente de San Luis Capital, la pared del panteón, que nadie le hacía caso, que se estaba cayendo, que estaba toda, eh, en muy mal estado, toda deteriorada, pues resulta que esta pared, ahora sí, la pinta Gallardo, la pintan de amarillo. Y después. Pues, pues sí, es como usted lo comenta, bueno, cada administración entrante, pues tiene sus colores, dependiendo del partido político que ingrese, pues la pintan, ¿verdad? En este caso recordemos que la capital, bueno, pues se la llevó, la capital de San Luis, pues se la llevó Gallardo, ¿verdad? Y por el partido, lo que es el PRD, este color es muy distintivo, pues es el amarillo, ¿verdad? Y, y efectivamente, bueno, pues pintaron incluso esta pared del panteón, pusieron con Gallardía, que, que bueno, pues es un eslogan que él ha utilizado. Quizá fue el exceso, vamos a decir. Y, y pues por ahí el que no estuvo de acuerdo, fue un diputado, este, José Luis Romero Calzada, es un diputado del PRI, que no estuvo, ¿verdad? Que no estuvo de acuerdo con esta, con esta, pues que lo pintaron, ¿verdad? Pero es que siempre se ha hecho así, al final de cuentas, ya ven Ciudad Fernández, pues pintaron de tricolor. Pero bueno, pues aquí cada quien, este, pues ahora sí marca su territorio, ¿verdad? Yo decía que los únicos que marcan su territorio son los perros, ya me llega a algún lugar. Ay, licenciado, licenciado, no, no. Pero, pero, pero bueno, pues cada quien pinta como le da su gana, el partido político al que representas. Entonces, pues bueno, no se dejó esperar la reacción y por ahí comandados por un funcionario de, de, pues de soledad, este José, este señor, el chiquilín, ¿verdad? El chiquilín. Por ahí, este, bueno, pues él se ha distinguido por ser del PRD, ¿verdad? Y ser. Agresivo. Agresivo. Sí, 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 muy de armas tomar el, sí, sí, sí. Es, 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 es agresivo, bueno, pues en cierta manera, este, siempre ha señalado lo, las inconformidades en contra del gobierno del estado, del gobierno capitalino. Bueno, pues ahora le tocó estar del lado del, del, de los del PRD y efectivamente fue a pintarle la casa a este diputado, se la pintaron con varias personas y, y fíjense lo raro que es que estaba una policía, una patrulla. No, 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 había varias patrullas. Varias, varias patrullas. Nadie los paró. Nadie dijo nada, nadie pasó, ¿verdad? Lo que pasa es que estas son cuestiones políticas que, que en cierta manera, bueno, pues, ¿qué hubiera pasado? Yo creo que hubiera trascendido más el hecho de que se los hubieran llevado, porque hubiera sido un encontronazo a lo mejor entre lo que es un gobierno capitalino con lo que es el Congreso. Creo que fue un exceso, ¿eh? Un exceso en ambos. Entonces, claramente lo que yo decía al inicio, claramente se vio en lo de Lomas, que si era la ciudadanía, se veían unas señoras, tres señoras estaban pintando, acá el mismo diputado va, le lleva la pintura, se están motivando, pero me parece también que, que cayó en un exceso también, Gallardo. Debió de haber estado enterado y, y considero que es un hombre que está haciendo bien las cosas, ¿eh? Y quiero que sepa que me consta cómo lo quiere la gente muchísimo. Él es popular, la gente lo quiere mucho, pero esas situaciones caen, para mí me parece un exceso. De hecho, ya les mandó decir el chiquilín que le vayan midiendo quien, quien atente contra el ayuntamiento capitalino que se les va a ver con él. Entonces, pues, yo estoy del lado del chiquilín, ¿verdad? De hecho. Eso, dije, solo falta que usted me diga que está del lado del chiquilín. No, yo estoy, de hecho, de hecho, yo, yo desde que, desde que el chiquilín se peleó con Óscar, desde que el chiquilín se peleó con Óscar Vera, no ha visto ese video, está muy padre, se peleó con Óscar Vera en el, en el consejo, en el CEPAC. O sea, su amor ya se dividió entre el chiquilín y el secretario de allá de Ciudad Fernández. Sí. Sí, ya es un amor compartido, ¿verdad? No, de hecho, mis respetos para, para el chiquilín. Sí, 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 es muy aguerrido. Aguerrido y tiene buen discurso político. Y no, incluso, la, 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 una de la hija, de las hijas, no sé si sea la única también. O sea, de hecho, es el ejemplo, ¿verdad? Y, y, pues, mis respetos para el señor. Y, y, pues, yo siempre lo he dicho, si tienes una inconformidad en contra del gobierno, pues, hácela saber. Para eso están. Nosotros los pusimos y ellos tienen la obligación de, de servirnos, no nosotros, los ciudadanos, de servir a ellos. No, con usted mejor, no, llegamos, llegamos a, a nuestra. Vamos pintando la, 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 la casa de enlace de aquí del diputado local. Bueno, pues, también que no hace nada, vamos pintándola. Pero, vamos buscando qué color. De Onosca, pues, la tiene de verde, blanco y rojo. Y de qué color se la pintaremos. Vamos a, vamos haciendo una encuesta. No, no se crea. Mejor, llegamos a esta hermosa tierra de azares y ensueños que es Río Verde, pues, con aquel eslogan que, 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 pues, hace unos seis años, eh, realizamos algunos empresarios queriendo, queriendo cambiar la imagen que se tenía de Río Verde y Ciudad Fernández, tierra de gente buena. Ajá. Eh, pues, tierra de gente buena, pero parece que, parece que hay algunos inconformes. Bueno, aquí la, la cuestión es de que sí, que en, en Río Verde y Ciudad Fernández, bueno, pues, están inconformando en relación a que, por ejemplo, aquí en Río Verde, pues, se instaló en el centro, pues, Río Verde se concentra todo en, en la zona centro, ¿verdad? Y, y en cierta manera, bueno, pues, eh, los, las propias, eh, personas que trabajan en el ayuntamiento llegan y se estacionan y, pues, duran toda la mañana ahí, ¿verdad? Entonces, las personas que, que llegan después, pues, ya no tienen oportunidad de estacionarse, ese, ese lugar está ocupado completamente. Pasa igual en Ciudad Fernández, en Ciudad Fernández, pues, se pueden estacionar en la plaza, la plaza está completamente ocupada, eh, yo creo que aquí el presidente municipal debería de instaurar, este, ahora sí, como se hizo en Río Verde, los cuarenta y cinco minutos, ¿verdad? Y, y ahora sí, camínele, estacionele en otro lado, ¿verdad? Porque, bueno, pues, llegamos uno, queremos buscar un servicio en la misma presidencia y no podemos ni estacionarnos. Nosotros tenemos, sí tenemos que dejar nuestro vehículo de aquí a cinco, siete cuadras por allá y los, los mismos que trabajan, pues, llegan y se estacionan ahí. Yo creo que no es así, aquí hay que darle fluidez, este, y hay que hacerlo mediante la dirección de tránsito. Igual aquí en, en Río Verde, yo creo que es importante que se respete los cuarenta y cinco minutos, sea quien sea, ¿verdad? Sea, este, funcionario o no sea funcionario. Cuarenta y cinco minutos y si no, si no te, si no te quitas en los cuarenta y cinco minutos, hablarle a la grúa. Yo creo que es importante para, para la fluidez. Sí, indiscutiblemente que la tienda, esa grandota que está aquí comercial, eh, ha, ha disminuido la venta de muchas tienditas pequeñas, de muchas tiendas aquí, perfumerías, eh, tiendas de ropa que están aquí en el centro. Les ha ganado por el simple hecho que tienen estacionamiento y porque uno sabe, ahí no voy a tener problemas. No han terminado, no han terminado de entender la gente del centro, pero en la pasada reunión del Consejo de Seguridad Pública, eh, se tocaba el tema y el presidente municipal anunció del, en el caso de Río Verde, el, el doctor Ramón Torres, eh, anunció él que están, eh, por adquirir aquello que mucha gente se opuso en, en algún tiempo, bueno, porque sería un negocio atrás, escondido, pero están por adquirir algunos parquímetros para que precisamente se, se, pues, se reditúe algo o se le dé fluidez. Ahí tenemos en el centro cuatro, perdón, tres escuelas, tres escuelas primarias de las más grandes. Sí. Tenemos los bancos del, de la ciudad, del municipio que le abastecen a toda la región, eh, porque era una más a Río Verde. Están aquí en el primer cuadro. Eh, las presidencias municipales con todos sus servicios están en el primer cuadro. Mientras que no se desahogue este tema, difícilmente, licenciado. Sí, pues, está complicado, eh, sí se necesita, eh, tener más fluidez en, en lo que es el centro de Río Verde, porque lamentablemente no hay estacionamientos, ¿verdad? Eh, yo quisiera. Bueno, ahorita que estamos grabando, ¿cuánto se tardó usted para encontrar estacionamiento? No, pues, bastante, de hecho, yo hasta le iba a pedir una de esas calcamonías que dicen prensa, ya que me ha invitado varias veces para pegársela ahí a mi vehículo para poder estacionarme donde los de la prensa pueden, pero, pues, no me ha dado nada, ¿verdad? Necesito. No, hombre, oiga, yo me estacioné hace un par de días, sí, cometí el error, quedé fuera del límite del estacionamiento, me quedó la mitad del vehículo, porque también desesperada, y bueno, los oficiales cumpliendo su obligación, me quitaron la placa, y obvio, tuve que ir a pagar mi, mi infracción, porque así debe ser. Pero usted no le ha puesto su calcomunía. No, ¿cómo cree que voy a charolear? ¿Cómo cree? No, no. Yo sí quiero una, ¿verdad? Que diga, que diga prensa, pues, si no, ¿cuál es el chiste, verdad? Ahora, mi botella de agua. Pues, me la debe. Licenciado, pues, por hoy, por vemos la próxima semana. Sí, este, nos estamos viendo la próxima semana, a ver qué, qué vemos en, en el ambiente político, ¿verdad? Y, y este, pues, me dio gusto estar en este lugar tan bonito. Espero que la gente, con pájaros. Espero que la gente que venga de, de fueras, pues, que venga a estos lugares, que efectivamente, pues, son bonitos para, y coloniales, ¿verdad? En cierta manera. Entonces, los esperamos aquí en, en Río Verde. Muchas gracias. Volvemos. Listo. Esta mañana transmitimos desde un hermoso lugar, la plaza principal de Ciudad Fernández, como marco del esplendoroso, de este esplendoroso jardín, este kiosco, un kiosco declarado patrimonio, patrimonio, patrimonio de la humanidad, por la belleza que representa, este, bellísimo, repito a usted, bellísimo lugar. Y tengo el gusto de platicar esta mañana con el regidor, regidor del ayuntamiento de Ciudad Fernández, precisamente, que es en donde nos encontramos, el profesor Gregorio Castillo Cruz. Maestro, pues, ya, ya han pasado, eh, diez meses, prácticamente, de que ustedes iniciaron esta labor. ¿Qué considera usted que ha sido lo más importante, eh, que les ha tocado presidir en este tiempo? Bueno, primeramente, quiero agradecer el espacio para poder, este, tener ese acercamiento con la ciudadanía. Y, bueno, su medio informativo es uno de los más vistos por, por la región. Y, bueno, en cuanto a la pregunta que me hace, yo, yo considero que, eh, la voluntad de nuestro presidente para atender a la población, eh, tiene la preparación, tiene el conocimiento, tiene experiencia. Entonces, eh, el verse rodeado por un gran equipo de trabajo le ha dado al municipio, pues, ahora sí que, digamos, un extra, un plus, para poder dar la atención a la gente, ante múltiples necesidades que existen en la, en el municipio. Eh, maestro, ¿hasta cuándo y por qué se jubiló? Bueno, eh, yo tengo un número cabalístico, que es el número 33, y ese número me ha traído mucha suerte. Me casé a los 33 años, duré exactamente 33 años sirviendo en el magisterio, en la docencia, soy maestro de telesecundaria jubilado. Eh, el 30 de septiembre entra mi proceso prejubilatorio, y el primero de octubre, pues, ya estamos acá en la administración de Ciudad Fernández, como regidor de, de nuestro partido revolucionario institucional. Un, un nuevo trabajo, un trabajo que abarcará del 2015 al 2018. Preside usted las comisiones de Hacienda, Cultura, Recreación y Deportes, Apoyos y Subsidios, cada una de ellas con suma, de suma importancia. Pero en el aspecto de Hacienda, que es, digamos, de las más delicadas, o, pues sí, de las más delicadas, puesto que implica la transparencia y el buen manejo del dinero. ¿Qué tan difícil ha sido encontrarse con una tesorera, con gente de, de ese departamento, y conocer los números, que le expliquen, y que todo quede transparente como debe ser? Bueno, mire, este, dentro de las facultades que nos otorga la ley orgánica es la de presidir algunas comisiones. Efectivamente, la de la Hacienda es una de las más, este, delicadas, porque, pues son, son los recursos, como usted lo sabe, y entonces, afortunadamente, su servidor ha tenido un buen acercamiento con nuestra tesorera, la contadora Shirley Guadalupe. Ella nos ha dado todas las facilidades para poder, antes de llevar a cabo en sesión de Cabildo la cuenta pública, pues aclarar algunas dudas y hacer el dictamen correspondiente en la sesión de Cabildo para que los demás compañeros del mismo no tengan dudas al respecto. Y si la hubiera, pues ahí estamos tanto la tesorera como su servidor para aclararse. ¿Ha habido, ha habido alguna ocasión en que usted tenga que regresar alguna cuenta porque no le parece lo suficientemente validada, porque no le parezca que esté bien justificada? No tanto precisamente regresar, pero sí hacemos las observaciones correspondientes y si tenemos las dudas, es obvio, ¿verdad? Aunque en el Inter, en el que se ganó la elección y entramos a la administración, hicimos un diplomado en línea sobre Hacienda Municipal y Pública Municipal y pues más o menos nos fuimos empapando poco a poco de términos que pues a lo mejor en la escuela sí manejábamos, pero acá es muchísimo más amplio ese tipo de conceptos que tenemos que manejar y entonces pues sí, sí hemos hecho observaciones y afortunadamente nos las ha aclarado y le damos para adelante en las sesiones de Cabildo para aprobar la cuenta. Cuando están reunidos como Cabildo, como todos lo sabemos, son la máxima autoridad de este municipio. ¿Cuál cree que hasta este momento, a 10 meses, ha sido alguna decisión de las más importantes que han tomado o si siente que en alguna de las que han tomado se han equivocado? Mire, siempre por lo general tenemos reuniones previas de trabajo a la sesión de Cabildo para poder llegar ya a un acuerdo bien. No nos hemos equivocado porque todas las decisiones que han sido tomadas han sido en beneficio del pueblo. Quizás en algunas hemos tenido alguna diferencia en cuanto a la aprobación de la propuesta por parte de compañeros regidores de otro partido, pero al final de cuentas llegamos a un punto donde tenemos que decidir qué es lo mejor para el municipio. Maestro, también preside la Comisión de Deportes. Nunca habíamos sabido que atletas paraolímpicos salieran a competir. Por poner, por citar un ejemplo, saldrán la próxima semana, estarán representando a Ciudad Fernández en Ciudad Mante. Esa acción, ¿cuál otro tipo de acciones de las que ustedes han tenido o cree que son relevantes? Mire, para el deporte todas las disciplinas son importantes y relevantes porque le dan al municipio un realce. Nosotros, en lo particular como regidor de deportes, pues siempre me ha gustado el mismo tanto practicarlo como promoverlo. Entonces, hoy que tenemos la oportunidad de hacerlo a nivel municipio, porque lo hacíamos a nivel escuela o zona escolar, pues hay que darle la atención a esos jóvenes en las disciplinas que les gustan. Bolívar, fútbol, atletismo y, bueno, comentarle que casi cada ocho días tenemos eventos deportivos en las comunidades o aquí mismo en la cabecera o el refugio. Y, bueno, ahora se tiene la oportunidad de que algunos atletas paralímpicos van a participar y, bueno, pues hacer estando el apoyo por parte del ayuntamiento. Normalmente el deporte no es una actividad prioritaria al Departamento de Deportes si tiene un recurso asignado y hay que mover el recurso, pues, bueno, a quien le quitan de los primeros, indiscutiblemente siempre es a Deportes. ¿De dónde están sacando los recursos? ¿Cómo está haciendo para tener el apoyo que se nota se les está dando? Mire, dentro de las atribuciones que como regidor es hacer gestoría. Tenemos buenas relaciones en el Instituto Potosino del Deporte y en el INPOJUVE y, pues, ahí es donde estamos haciendo las gestiones. Y, bueno, también, ¿por qué no decirlo? La gente lo tiene que saber con recursos propios porque, al final de cuentas, la gente cuando confía en nosotros, nosotros le damos la respuesta de que cuando estemos en las administraciones vamos a responder positivamente y no importa que sea con recursos propios, pero les estamos dando el apoyo. Aunado a eso, bueno, pues, en la presidencia, nuestro presidente municipal nos ha dado todo el apoyo para poderle darle satisfacción a la gente en lo que se necesite, en la medida obvia de las posibilidades. Maestro, Ciudad Fernández tiene algunos atractivos que están empezando a ser explotados, entre ellos el río. ¿Algún tipo de deporte que se esté practicando o que se vaya a impulsar en esta ribera? Mire, ahí en Semana Santa se llevó a cabo tornoa de voleibol playero, fútbol playero. Se tiene contemplado lo del parque lineal como proyecto de nuestro presidente municipal y, bueno, al tener ese apoyo del gobierno del estado para llevar a cabo ese parque lineal, se le va a dar a nuestro río, que es muy bonito, ustedes ya lo han de conocer, pues, un gran impulso para promover cualquier tipo de actividad deportiva. El trabajo que usted realiza, normalmente, si alguien desea plantearle alguna necesidad, proponerle, hacerle alguna propuesta para beneficio del municipio, porque recordemos que ellos son nuestros representantes, son sus representantes y si usted tiene alguna queja, sugerencia, felicitación, también se vale, para el ayuntamiento, debe hacérselas llegar a ellos, porque ellos son su voz ahí en el Cabildo. ¿En dónde lo encuentran? ¿Cada cuánto viene usted de la presidencia? Bueno, nuestro presidente municipal tuvo la atinada decisión de poner una oficina de regidores, una sala de regidores y, bueno, aquí estamos todos los días. Desde el momento en que decidimos jubilarnos para atender al 100% a la población aquí en la presidencia, fue porque íbamos a estar todos los días aquí en la presidencia. Y aquí a nuestro compañero Gabriel le consta que aquí estamos todos los días, nos encuentra por aquí, ¿verdad? Y cuando no, pues es que andamos haciendo algunas gestiones para poder beneficiar a la población. ¿Es que toda la gente con usted le pide algo? Demasiado. Existen múltiples necesidades que nada tienen que ver con las obligaciones y atribuciones de un regidor, simplemente son necesidades y nosotros tenemos dentro de nuestro compromiso darle la atención a cualquier gente que nos lo pida, una despensa, apoyo para un niño con cáncer. Y nosotros lo hacemos muy contentos, porque la mayor satisfacción de una persona está más en dar que en recibir. Si a usted le pidieran en este momento, le dijeran, te quedan dos días nada más como regidor, ¿en qué se aplicaría? ¿Qué sería en donde pondría hasta el último de sus esfuerzos porque quede plasmado en Ciudad Fernández? Bueno, cuando nuestro presidente municipal nos invita a formar parte de la planilla, yo en mi mente siempre quise dejar un buen recuerdo para la ciudadanía. Ahora que tenemos la oportunidad, lo estamos haciendo en todos los ámbitos, en todos los ramos de la administración, apoyando a nuestros compañeros. Lo que yo me enfocaría sería en decirles y recalcarles a mis compañeros que debemos dejar un buen recuerdo de esta administración para Ciudad Fernández, porque hay que recordar que el poder termina y la ofensa perdura si es que hacemos lo contrario. Efectivamente, lo dijo don Benito Juárez, a quien celebramos el 18 de julio, un aniversario más de su muerte. Y ojalá, ojalá que todos los políticos, toda la gente que esté en las administraciones, municipales o como diputados locales, federales, etcétera, no olviden eso, eso es muy importante, que bueno que usted lo diga y sobre todo que lo recuerde, que el poder termina, pero la ofensa perdura. Maestro, algo más que desea agregar a nuestras cámaras. Bueno, yo pedirles a la gente de Ciudad Fernández que nos están viendo y que nos seguirán viendo en este medio, que tengan la confianza en que vamos a actuar de manera responsable, de manera honesta, porque esos son principios básicos que cualquier persona debe tener. Son valores que no debemos olvidar y que la gente quiere que existan y que se demuestren con hechos, no con palabras. Entonces, aquí estamos para servirles y soy profesor jubilado y cuando gusten aquí me encontrarán en la presidencia y espero darles la atención como se merecen, ¿verdad? Porque la gente lo que quiere, al final de cuentas, es la atención. Muy amable maestro, muchísimas gracias. El regidor, profesor Gregorio Castillo Cruz, muchas gracias. El regidor, profesor Gregorio Castillo Cruz, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! El regidor, profesor Gregorio Castillo Cruz, muchas gracias. Mi nombre es Adrián Martínez, director de turismo de Ciudad Fernández y estamos haciendo un pequeño recorrido en lo que es el edificio de El Parándalo. Me hace un gusto para mí presentarles al licenciado de mi historia, Daniel Elvira, el cual nos va a acompañar este día, esta mañana, al recorrido, donde nos va a explicar y nos va a dar los datos históricos sobre este libro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, nos encontramos en el predio de San Balandrán, anteriormente San Balandrán y San Cosme, el cual era un predio que perteneció al señor Eusebio Quesada, esto para finales del siglo XIX. El predio contaba con alrededor de 198 hectáreas y era predominantemente agrícola. Había tierras de cultivo por riego y había tierras de temporal. Todo este predio perteneció a este señor, él era español de nacimiento y él adquirió este predio, estos terrenos, más o menos en el año de 1880. Este predio lo estuvo utilizando hasta finales del siglo XIX, es decir, hasta 1890, 90 y tantos, en los cuales empezó ya una etapa de decadencia para él en cuanto al cultivo y fue por ello que decidió venderlo hacia 1906. Este acto de compra-venta se llevó a cabo en la ciudad de Río Verde y se vendió a gobierno del estado de aquel entonces. Daniel, háblenos un poquito sobre el estilo del edificio, qué tipo de edificio es la construcción, qué materiales son los que se tienen ahorita, los que se utilizaron en este edificio y bueno, el uso que se le dio después de la compra. Sabemos que antes de la compra hay un tiempo que no hay un registro ni en el archivo histórico del estado ni de Ciudad Fernández que es algo de lo que tú estás investigando. Actualmente estamos haciendo una investigación sobre todo lo que es el edificio y el predio en general. La historia del edificio comenzaría también a finales del siglo XIX en los cuales se tenía en todo el predio dos molinos de caña que era lo que se sembraba en aquel entonces que fue durante la época del porfiriato y el edificio contaba con habitaciones y un espacio para las personas que aquí residían además de todo lo que rodea, que había bodegas, los molinos y el estilo arquitectónico con el que contamos es el estilo neoclásico francés. La idea que se tenía en aquel entonces o lo que estaba en boga era ese estilo afrancesado pues eran los arquitectos de aquel entonces en México intentaban imitar ese estilo. Esto se puede identificar por las ventanas de gran tamaño eso tiene cierto estilo de art déco y los marcos de las mismas ventanas igual que los rectángulos que se pueden apreciar en la arquitectura eso es un estilo predominantemente francés. Y sobresale la simetría del edificio el edificio es simétrico y si lo hacemos un corte a la mitad es exactamente igual de un lado al otro entonces platicamos un poquito acerca también de eso ¿por qué la simetría de este edificio? La simetría en este mismo estilo afrancesado se tiene que tener siempre una especie de armonía en cuanto a los espacios no se puede tener un lado más pequeño que el otro de hecho vas a encontrar la misma cantidad de ventanas de un lado que del otro esto también si pasamos al edificio se va a poder apreciar la arquitectura que tiene por el mismo terreno que tenemos no se podía hacer una cosa desnivelada porque esta tierra muchas veces tiende a hundirse por el lecho zangoso que encontramos de hecho toda la zona media tiene el mismo tipo de suelo entonces tienes que tener una superficie exactamente igual o pareja para que no haya hundimientos desde un lado vamos a pasar al edificio para hacer un recorrido por la parte del interior y ir platicando un poquito más acerca de las cosas que se han ido rescatando en este momento este edificio pertenece o está en resguardo a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y aprovecho este momento para agradecerle al ingeniero Fernando Cervantes la oportunidad para hacer este reportaje ellos, la universidad tiene destinado este edificio para hacer un centro de investigación en varias áreas de la universidad y ellos son los que están haciendo ahorita toda esta inversión para rescatar este edificio y están respetando desde los pisos desde las paredes y sobre todo están rescatando cosas muy interesantes como ese vitral que está allá que se va a se pretende hacer una recreación del vitral original y lo que es todos los cerrajes y los pisos no sé en estas cuestiones Daniel si nos puedes hablar algo acerca de la construcción y todo esto si mira de hecho lo que hablaba sobre el neoclásicismo francés aquí se puede apreciar el estilo neoclásico intenta recrear el arte clásico ya sea el griego o el romano y por ejemplo tenemos dos pilares los cuales tienen esa simetría que les había comentado hace rato y ese estilo clásico ahora el barandal que se tiene es el original y lo que podemos apreciar como el vitral de hecho muchas veces es considerado como ojo de buey o rocetón nos daba una iluminación y también se puede apreciar aquí la perfecta simetría tenemos una especie de rombo el cual está dividido en ocho fragmentos los cuales tienen la misma cantidad espacial otro aspecto interesante que comentabas ahorita es el de los pisos el piso que se tiene aquí es cemento pulido el cual se ha estado respetando en esta restauración lo cual es de gran importancia pues se han respetado los colores se han respetado la misma pulidez que tenía en la época original tenemos una estructura de tres etapas de construcción estamos en la planta tenemos dos pisos hacia arriba y también tenemos un sótano la escalera está dividida también en dos partes respetando esta simetría y los dos llevan hacia los mismos vamos a pasar al sótano que es uno de los lugares que poco a poco se han ido descubriendo y se han ido reestructurando y para que vean lo emocionante y lo padre que son estos lugares esta cuando se empezó a hacer esos trabajos de restauración estas escaleras estaban estaban tapadas entonces se abre y se descubre estas escaleras que son un detalle muy interesante para el acceso a los sótanos los sótanos lo interesante lo que se hace muy interesante es de que tenemos un metro un metro quince abajo del nivel del suelo pero el suelo de esta región y de esta por ejemplo del refugio que es un suelo muy negro y muy flojo pues impide que hagamos este tipo de construcciones y bueno yo creo que la persona o las personas que diseñaron este edificio pues hicieron un trabajo excelente porque a la hora que se hizo la evaluación sobre si existía un daño estructural en el edificio pues no no hay ni un solo daño estructural en el edificio y tiene todas las vigas originales tiene todos los refuerzos y todos los pilares originales no se le ha hecho absolutamente nada y el edificio se encuentra a un 100% de su capacidad estructural no hay que lo único que está haciendo es sacarle lo que son los diseños originales del edificio y algo particular es que en el sótano siempre tenemos dos grados un poquito dos, tres grados menos de temperatura de la que hay afuera entonces en el verano pues es más fresco estar aquí y en las noches que estamos muy calientes en esta zona pues es muy a gusto estar pasando la noche en esta parte si mira aquí en el en el edificio en la parte del sótano el material constructivo que se utilizó fue principalmente piedra esto debido a los problemas que hay de movimiento de tierra ya generado por la por la humedad y bueno les comento tenemos piedra vigas y traves que tenemos de metal las cuales han sobrevivido al paso del tiempo cuando el edificio fue construido todavía estamos trabajando en los fines exactos para los que fue construido tenemos los sótanos puede haber sido utilizado como espacios de habitación habitaciones para la época de calor ahora después de el tiempo que estuvo utilizando el edificio como casa o como lo que haya sido se hace un tratado de compra-venta entonces se empieza a instalar aquí la escuela agrícola experimental en el tenor de posrevolucionario de México tenemos la creación de escuelas y muchas veces la implementación de la educación socialista las escuelas agrícolas experimentales o técnicas rurales tenían el propósito de llegar a la población ya sea de todo tipo ya sea en el entorno rural o en el entorno urbano para darles capacitación de trabajo ya sea en el campo o ya sea en la ciudad la escuela que tenemos aquí estuvo funcionando a partir de 1920 1927 más o menos esas son las fechas y se cree que en esta parte del sótano eran los dormitorios esto también se podría explicar debido a las altas temperaturas que siempre se han tenido en la zona media ahora como escuela agrícola experimental tuvo un funcionamiento bastante importante pues se le enseñaba a la gente ya sea escasos recursos muchas veces que no tenían acceso a universidades a cómo poder trabajar la materia la tierra desde una manera más científica se enseñaban desde campos de cultivo técnicas de riego implementación de nuevos alimentos para la zona perfecto estamos hablando de que en 1927 cierra la escuela o sigue todavía la escuela técnica agropecuaria en 1927 se cerraría la época de la escuela agrícola experimental para convertirse en la técnica entonces a partir de que se convierte en la escuela técnica ya cambia un poquito el sistema originalmente nada más se hablaba sobre cuestiones agrícolas después ya se empieza a implementar una educación una formación para todos los alumnos también había dormitorios para los mismos alumnos y llegaron de fuera de otras partes de México llegaron varios maestros de la zona esta información es se ha se ha se ha obtenido gracias a los archivos del archivo histórico de Ciudad Fernández en los cuales se han encontrado desde cintas películas manuales de educación a ver platícanos un poco acerca de lo que se ha encontrado en el archivo ok aquí en el archivo histórico de Ciudad Fernández a cargo del profesor Cruz Amora hemos estado encontrando un fondo documental perteneciente a la escuela técnica los documentos más antiguos que se tienen son del 27 de hecho la parte más fuerte es en los años 30 en los cuales se han encontrado documentos muchas veces de manuales o instructivos para el maestro como hacer desde fosas sépticas hasta técnicas de río como les comentaba y muchas veces también hemos encontrado algunas propagandas para compra de materiales escolares de hecho tenemos ahí algo así muy interesante para los equipos de deportes hay manuales o hay revistas donde ofrecen no sé guantes de béisbol bats balones zapatos tenis todo este tipo de cosas ahora en el archivo también hemos encontrado algunas cintas como comentaba son cintas reproductores de 8 milímetros en los cuales se enseñaba algunas cosas de historia geografía y otras de técnicas agrícolas experimentales muy bien pues vamos a seguir recorriendo aquí la zona de los sótanos quiero comentar yo que bueno el contador Mario Avalos Ekeres ya nos había dado la oportunidad de venir a hacer algo algunas 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 actividades aquí en este edificio actividades en la cuestión de dar a conocer los trabajos que estamos haciendo entonces Avalos y ahora bueno que ha habido el cambio y está la dirección ahora de la universidad en manos del ingeniero Fernando Cervantes pues han sido muy abiertos con nosotros para trabajar en conjunto en municipio con la universidad ellos la universidad que son los que tienen digamos la administración de este edificio en sus manos pues nos han abierto la oportunidad de poder de ya que estén en condiciones de operar de poder hacer actividades tanto culturales turísticas dentro del del edificio han sido ellos muy les ha interesado mucho que este edificio no se quede nada más en una cuestión este educativa que sea también un proyecto que se pueda explotar también turísticamente turísticamente e incrustar también las actividades culturales porque bueno aparte de ser un centro de idiomas también hay algunos lugares donde se pueden llevar algunos talleres algunas conferencias el proyecto este proyecto es uno de los proyectos más importantes yo creo que en los últimos 15 años en la zona media sobre una sobre las cuestiones educativas este es muy interesante el enfoque que le está dando a la universidad y sobre todo también es muy interesante el rector el cuidado que le está poniendo a cada uno de los detalles porque estamos hablando desde los detalles exteriores que no ha dejado bueno por el proyecto no se puede ni tocar un árbol ni dejar ni sacar un árbol ni una planta que estaban ya de aquí cuando se retomó esto y se están respetando y se están integrando dentro del proyecto si esta área es un área muy interesante porque en esta área esa ventana que está ahí es la ventana que da hacia la cocina entonces esto nos nos indica y lo que hemos encontrado es que este es el área del comedor entonces es muy interesante porque la gente alcanzaba a llegar nada más y a tomar sus alimentos y venir a sentarse otra vez entonces bueno ahorita con las tomas que vieron si se fijan el edificio es exactamente simétrico y es increíble cómo están todos los pasillos hechos no sé Daniel algo que nos quieres comentar sobre eso por lo que podemos apreciar también en la zona del comedor es una zona bastante espaciosa esto nos indica la cantidad de alumnos que se llegó a tener en cierto momento lo que comentaba Adrián sobre la ventanilla de servicio esto se apreciaba en construcciones de la época muchas veces los comedores a pesar de que originalmente no era para hacer una escuela si tenía un comedor para la gente que trabajaba en la hacienda este tipo de construcciones como les comentaba cuentan con cocinas espaciosas que muchas veces tenían alguna salida para el humo lo cual ahorita vamos a poder apreciar esto se puede notar o diferenciar en la caída de los techos ahora tomando en cuenta que esta construcción pertenece al final del siglo XIX principios del siglo XX podríamos apreciar dos cosas importantes la primera sería los hornos que se tenían o la estufa como funcionaba el espacio de abajo puede ser para almacenar ahí la leña y el fogón se tenía en la parte superior ahora otra cosa interesante que aquí se puede apreciar son los refrigeradores que se utilizaban en aquel entonces como no había corriente eléctrica o una toma a la luz se utilizaban estos espacios los cuales daban una sensación aislante se ponía muchas veces arena y se ponía una olla o algo por el estilo se cubría con esa arena la arena se mojaba y esto nos daba una sensación más fría esto era para poder conservar los alimentos sin que se echaran a perder sobre todo en las épocas de calor ahora lo que les comentaba del humo para el fogón esto tal vez haya tenido en algún momento una salida superior y el mismo techo no te iba a generar problemas de que se estancara aquí el humo sino que había respiraderos por todo el techo aquí cabe hacer este comentario que el trabajo de la universidad ha sido un trabajo impresionante a la hora de hacer este tipo de rescates porque bueno ustedes sabrán que para remodelar es muchísimo más caro que construir y sobre todo respetar todo lo que están haciendo y han tenido la fortuna y han tenido el buen acierto de involucrar a muchas facultades de la universidad en este proyecto por ejemplo les comento este lugar estaba inaccesible no se podía meterse uno aquí era inaccesible meterse y a la hora que se logró entrar aquí bueno pues la cuestión de los olores eran complicados entonces se tuvo que meter la facultad de ciencias químicas para poder desarrollar un solvente un químico para poder quitarle el olor tan penetrante que tenía entonces ellos han hecho ese trabajo minucioso y un trabajo muy digno de aplaudir y yo creo que esto es lo que le está dando una dimensión muy importante este edificio o sea Daniel como es si las labores de rescate del patrimonio histórico son muy importantes muy complejas debido muchas veces a la legislación que se tiene en México lo cual muchas veces no te permite alterar nada de lo que tiene esa estructura original el trabajo que ha hecho la universidad la verdad es que es muy respetable es loable el respetar todo lo que lo que se tiene originalmente toda la construcción original no alterar el estado para poder mantener ese estilo arquitectónico lo que comentabas de los olores todo esto cuando entra en abandono todo el edificio hubo muchísima fauna nociva que empezó a afectar nos comentaban de que llegó a haber murciélagos llegó a haber un tipo de animales los cuales muchas veces por secretar o el mismo excremento generaba ese tipo de olores ahora limpiar todo este tipo de cosas con ese tipo de solventes ha ayudado a que también sea un espacio en el cual puede estar el ser humano muchas veces este tipo de olores pueden generar problemas en las vías respiratorias ya que muchas veces este material contiene amoníaco o tiene otro tipo de sustancias inusivas vamos a seguir nuestro recorrido vamos a pasar a lo que era una parte del patio central del edificio y posteriormente pasaremos a la segunda planta del edificio la segunda Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. ¿De qué? Gracias. 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 512 millones 336. 6 mil 536 en el censo de población y vivienda del 2010. Así lo marca la ley. Así lo marca la ley. Y sobre esa población se hace la distribución poblacional y se saca una media nacional entre los 300 distritos que hay en el país. Y esa media nacional nos da 374 mil 455 ciudadanos que deben de ser representados. Esto quiere decir para que entendamos que debe de haber un diputado federal de elección popular de electo representándonos cada 300. 300, 374 mil 555. Pero allí lo que busca la institución y la ley que haga un equilibrio poblacional y que equivalga el número de votos igual a los ciudadanos. En este tenor nuestro país está compuesto pluriculturalmente y esas son nuestras raíces originales. Entonces la nueva ley también, las leyes internacionales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos dicen antes de hacer cualquier distritación, primeramente también se le debe tomar en cuenta a la población, a los partidos políticos, a los órganos electorales de vigilancia y consejo general y sin dejar de consultar a los pueblos y comunidades indígenas. En este caso, en la región media tenemos una población shiú que inclusive hablan muchos de ellos o la gran mayoría hablan dialecto. Tenemos entendido que ustedes ya han tenido encuentros directos con esta población indígena. Sí, también déjenme decirle que San Luis Potosí es el único estado a nivel nacional que tiene una ley estatal indígena que hay que estar cuidando, porque casi toda la Huasteca y parte de la zona media son tres lenguas indígenas. Así es, la Náhuatl. Que es el PAME, el Náhuatl y el Huasteco y están divididas esas zonas. Y en lo que está cargado aquí a Río Verde es la PAME, que lo abarca Ciudad del Maíz, el Naranjo, Alaquines, Cárdenas, Rayón y el municipio de Santa María y más la localidad de Santa María Acapulco, que es una población muy extensa. La mayoría es de pueblo indígena. Se va y ¿qué se les consulta? ¿Cómo se les motiva a esta gente que pensaría uno quizá no le interesa o no entienden el tema? ¿Cómo logran ustedes hacer que participen? Mire, sí lo entienden, porque ya saben que unidos logran el poder y logran más programas, más bienestar para sus familias. En este caso, el Distrito 2 local, están unidos todos en ese distrito local, que es Ciudad del Maíz, el Naranjo, Cárdenas, Alaquines... ¿Y Tamasopo? Y Tamasopo y Santa Catarina, están unidos toda esa... Toda esa franja, digamos, sí. ...de los TAMAC. Es allí donde entran las conveniencias también de los partidos políticos y de la sociedad, de que no, este municipio no me lo anexes a este distrito, porque vota por X partido, este no. Ese es el pleito político en la mesa. ¿Será que tienen un clientelismo político, digamos, no? Pero esta distritación, este primer escenario, se basó en varios criterios de un grupo de expertos que está contratado por el Instituto Nacional Electoral. ¿Quién lo ratifica? Es un grupo que lo nombra el Consejo General para que hagan el estudio técnico poblacional. Y lanzó al programa varios criterios, por ejemplo, la población, la compacidad, la integración municipal. No puede haber municipios divididos en un distrito. Y también los accidentes geográficos y los factores socioeconómicos. Y la continuidad geográfica. Esos criterios fueron metidos a una computadora o en un programa, y la computadora o el sistema, pues no tiene su nombre, no tiene la sociedad. Y es lo que nos arroja... Es frío, son números, sí, claro. Y nos arroja este primer escenario, si usted lo puede ver. En el primer escenario que nos arroja, son los siete distritos que tiene San Luis Potosí. Sí. Porque San Luis Potosí, con el Censo de Población y Vivienda, tiene 2.585.518 ciudadanos. Eso se divide entre los siete distritos de la media. Y resulta que está dentro, los siete distritos de la media. Exactitos. Exacto. El único que está debajo de población es Río Verde, con los municipios que tiene, con 319.000 ciudadanos. Pero uno de los más altos es Tamazuchale, que son 392.000. Y el más alto es San Luis Potosí, la capital, con 409.000. ¿Únicamente la capital o la zona metropolitana, conurbada con Soledad? Únicamente la capital. Entre la capital son 700, 800, son 400, 800, con 1.100.000, 1.200.000 que hay dentro de la capital. Bastante grande, sí. Y ahí se divide en tres distritos. Así es. Y son los que están arriba de la media. O sea, tienen mayor población. Claro, que hay que bajarle. Hay que bajarle para darle a lo otro. O en este caso, como Tamazuchale está arriba, tiene 392.000. Y Valles tiene 337.000. Increíble, ¿eh? Todo el mundo pensaríamos que Valles es más amplio. Y Río Verde tiene 319.000. Entonces, ahí está el juego político, porque en este nuevo escenario, que nos arroja el sistema de cómputo, pues resulta que hace otra nueva numeración. Y en este nuevo escenario toca a Río Verde el número 4. O sea, a Valles 2. ¿A partir de cuándo vamos a cambiar de distrito, del número de distrito? Hasta el siguiente año, en marzo del siguiente año. En marzo del siguiente año. Se termina todo. Se concluye. Por ejemplo, la diputada federal del tercer distrito actualmente, bueno, terminará siendo la diputada federal del cuarto distrito. Del cuarto distrito. Miren, en este tenor, la computadora está diciendo que Río Verde se integra por Villajuares, por San Nicolás Tolentino, por Ciudad Fernández, por Cárdenas, Rayón, Lagunilla, San Siro y nos anexa Santa Catarina. También está Santa María del Río, Tierra Nueva, Villa de Reyes y Villa de Arriaga y Zaragoza. Y dirán, bueno, ¿cuál es la comunicación? Tenemos que atravesar San Luis Potosí para ir para allá o ellos. Entonces, como le digo, el sistema, el programa, como se dio, no ve sentimientos, no ve medios de comunicación. Y arrojó el primer escenario. La ciudad del Maíz, Alaquínez, lo avintan hasta Valles. Y así todos están en los distritos. Entonces, lo que se requiere ahorita del estudio es el primer escenario. Por eso se le llama el primer escenario. Porque con este primer escenario vienen las voces, las consultas de los partidos políticos. Imagina usted los partidos políticos que van a decir, no, está mal esto. Sí, pero es el sistema de programa de los expertos. Se cumplió lo técnico. Pero se tiene que partir de una base para hacer la distritación. Ok, ahora hay que cumplir la normatividad de la ley. Y una de la ley, ya los partidos políticos tuvieron estos insumos. El día de ayer, el día lunes 18, se venció la consulta y las opiniones de los actores políticos y pueblos indígenas para realizar su consulta, su opinión sobre este primer escenario. Déjenme decirle que a nosotros nos tocó hacer los encuentros directos con la población indígena. Y me sorprendió bastante de que ellos quieren estar juntos. Y ellos ya saben que juntos, con pactos, toda la población. Claro, pueden más. Pueden más. Y hasta dicen, queremos lanzar un candidato diputado local o diputado federal, indígena. Porque los partidos no vienen a nosotros. Ya queremos. Claro, alguien que sepa precisamente de las necesidades, de los sentimientos mismos que tiene la población. Y a nivel federal, la pregunta es que se le hace, ¿a qué cabecera distrital quieres pertenecer a Valles o a Río Verde? Todos dicen que a Río Verde, Tamasopo y Santa Catarina dicen que a Río Verde, que aquí tienen sus negocios, aquí tienen todo, los servicios, aquí tienen... ¿Llienen al doctor, etcétera? Ven a Río Verde como su capital. Entonces es algo sorprendente de que aún todas las encuestas que se realizaron y los cuestionarios que contestaron de esas preguntas... ¡Qué interesante! Quieren venirse a Río Verde. Y también quieren estar juntos, que no los dividan. Dicen, no permitimos que nos vayan a dividir porque nuestro voto se fracciona y no vamos a estar juntos. Estamos hablando, perdón, de Santa Catarina, de municipio de Santa Catarina. ¿A Laquines también? A Laquines, Tamasopo, Ciudad del Maíz y Cárdenas, donde está la zona esa. Dice, eso queremos pertenecer a... Y es ya, tenemos, hicimos... El 10 de junio hubo un foro estatal, donde se llevaron, donde asistieron todos los gobernadores tradicionales. Hay un congreso, hay un consejo general de pueblos indígenas aquí en San Luis, que no existe en otro estado de la República. Es algo especial San Luis. Entonces, se invitó a todo el... Yo pensaría que Chiapas, por ejemplo, o Oaxaca. No, no tiene ley, así como aquí. Entonces, es una organización fuerte con consejeros y se tiene que consultarle al consejo. Entonces, pero también la ley estatal dice que se debe de hacer contactos directos con la población indígena. Y hay un grupo de expertos que contactó el INE aquí en San Luis, con el Colegio de San Luis, para que nos orientara. Y entonces, ellos nos orientaron a que hiciéramos para este distrito, para esta zona, esos tres puntos de encuentro directo con la población. Los invitamos, les dimos oficio, les dimos sus escenarios, les explicamos. Aparte, ya le habían explicado en la ciudad de San Luis Potosí, dos días que estuvieron allá todos, con gastos cubiertos por el Instituto Nacional Electoral. Y estuvieron más de 180 autoridades indígenas de todo el Estado. Jamás se habían juntado así. Bastante. Entonces, esto propició que ellos mismos dijeran que querían puntos de encuentro directos. Porque ellos no podían decidir, deciden sus asambleas en cada región que tienen. Por ejemplo, lo que es Rayón Tamazopo, o sea, es La Palma Rayón, es su ejido. Por ejemplo, Santa María Acapulco, lo integran 28 comunidades. Entonces, ellos deben de consultar a todos. Por eso, nosotros nos trasladamos a esas comunidades indígenas, a los puntos que nos comentaron, nos sugirieron los expertos. Y es una organización... Saben mucho más de democracia que nosotros, si me queda claro. Es una organización interna que tienen, es sorprendente. Y se respetan en sí mismos. Entonces, ellos mismos tienen sus comités de vigilancia, tienen una policía interna, ellos, para cuidarse, para ver. Uno entra a su territorio, ¿desde qué entra? Ya saben, el gobernador tradicional, o el delegado, o el consejero, que hay alguien que está entrando. Entonces, pero son buenas personas, muy amables. Y creímos, tuvimos que usar un intérprete ese día que fuimos a Santa María, a Acapulco. Y el señor gobernador tradicional de ahí fue el que nos interpretó. Y tuvimos más de 100 personas ahí reunidas. Hemos estado viendo gráficas de estos eventos. Y finalmente, bueno, se llega a un consenso. Finalmente, de 14 municipios que abarcaba este tercer distrito, y que mire que los conocemos bastante bien, los conozco bastante bien, sentíamos que estaban alejados, porque, por ejemplo, sentíamos que ir hasta Ciudad del Maíz, ir a Villa de Arriaga, Villa Hidalgo, San Nicolás Tolentino, nos parecía bastante extenso. Bueno, no se diga en este lado Lagunilla, San Ciro, Cárdenas, Rayón, Cerritos, Villa Juárez, Ciudad Fernández, Río Verde, creo que son todos los del… Ah, me faltó entre Cárdenas y Ciudad del Maíz. Alaquines, perdón, Alaquines, que está hermoso. Cambian las cosas. Ahora, en esta redistrictación y de acuerdo a las consultas, ¿ya hay definiciones? Sí, nosotros como autoridad también, o sea, que intervenimos, su servidor va a decir, bueno, estamos locos como lo están haciendo para poder hacer una logística. Claro. Y los pueblos indígenas los están dividiendo, y la ley dice que deben de estar… Unidos. Unidos. Entonces, esas consultas, esa decisión ya fue capturada anoche en los sistemas para arrojar otra nueva, la segunda, el segundo escenario de la distritalización. Nuestra propuesta, nosotros, que valga, la cosa no es de tanto peso como la población indígena, los partidos políticos, es que estemos igual con los 14 municipios y que se anexen Santa Catarina y que se anexen Tamasota, y hacemos el equilibrio poblacional. Tendríamos 16 municipios, entonces. Es una propuesta ideal que nosotros estamos sugiriendo. Sería confundir menos, ¿no?, quizá también. Sí, confundir, y quedan unidos. Claro, los pueblos que quieren estar unidos. Unidos. Y de aquel lado de Valles, también se está proponiendo que municipios estamos echando espacio en a Valles. Para equilibrar. Para equilibrar poblacionalmente, pero también interviene lo político. No, este municipio no lo quiero porque así tengo tantos votos y me meto. Sí, sí, sí. Este es bien rojo, amarillo, naranja, azul, estos votos, sí. Y se me va a desviar, voy a perder el distrito. Igual está a nivel nacional esta situación, ¿eh? Entonces, se presenta el segundo escenario y ese segundo escenario se va a presentar el 3 de agosto. El 3 de agosto se va a presentar ya con las sugerencias y los comentarios de los partidos. Y ese 3 de agosto se da a conocer el segundo escenario. Y ya vemos cómo resultó con el Consejo General, con la Comisión Nacional de Vigilancia, que tiene a cargo esta distribución del Registro Federal de Electores. Y ya con esto se da a conocer y vuelve a otros comentarios sobre ese segundo escenario. ¿Hasta cuándo se tiene, digo, para tener un escenario definitivo? Hasta el tercer escenario. Hasta el tercer. Ahora sí que la tercera es la vencida. Los comentarios al segundo escenario, la sugerencia, ya pasan al Consejo General. Y el Consejo General ya ve que están los partidos con representación a nivel nacional. Y allí es otra discusión, otra mesa, otros intereses, pero ya está consultado todo desde abajo hacia arriba. Entonces, van a ponderar eso y creemos que en marzo del 2017 ya tengamos la distritación federal y también la local. ¿También se mueve la local? También se mueve la local. Entonces, son escenarios que se están viendo y ahí tiene... ¿También, perdón, de acuerdo a la población se va a hacer? A la población, como por ejemplo le preguntamos a los de Santa Catarina, Santa María, Acapulco, que dónde querían la cabecera. Y ellos decían, en Santa Catarina o en Rayón. No lo creíamos en Cárdenas. Lo creíamos en Rayón, Santa Catarina, que nos acerquen más a todo. Digo, y tienen razón. Y tienen razón. Tienen razón porque tan solo bajar de Santa María, Acapulco, hasta a Cárdenas, estás hablando de que hacen una hora y media, más de una hora sí hacen. Entonces, de ahí todavía irte a otro lugar, si les queda lejos. Sí, déjeme decirle que a esos municipios de Santa Catarina, Tamazopo, nosotros los atendemos aquí en el módulo. Y les decimos que vengan a este módulo. Pero también se los acercamos a una comunidad de nosotros que es de Rayón, que es Vicente Guerrero, que está ya cerquitas de con ellos para que no gasten. Ellos dicen que gastan 600 pesos por ir a sacar su credencial a Valle. ¡Qué barbaridad! Entonces ellos... O sea, el transporte, el día de trabajo, la comida, todo. Pero dicen, vamos a Valle si no tenemos negocio. Nuestra capital es Río Verde. ¡Qué interesante! Vamos a sacar la credencial y hacemos nuestros compras, nuestros negocios, si nos conviene. Y bueno, entonces, esta redistritación, que lo que sí me queda claro es que vamos a hacer el Distrito Federal número 4. Eso sí, ya está claro. Quedará finalmente para el mes de marzo del 2017, deberá estar concluida. ¿Por qué? Bueno, pues ya estamos en miras del 2018, que estaría ya muy cercano y la gente que va a trabajar los mismos, pues tiene que empezar a hacerlo. Bueno, hablando también de otro tema que es muy importante, al inicio de esta entrevista le decía que mucha gente piensa que nada más se dedican a tomar fotografías y a utilizar la credencial solo para identificarse. ¿Qué cambios han habido también? Y hay que recordarle a la gente que nuestras credenciales de elector, todas que debieron de quedar... Deberán de quedar totalmente renovadas. Sí, ahorita estamos renovando también al ciudadano que decía, con terminación 15, porque ya fueron las pedidas 8, 7 años y las estamos renovando, porque pasando el proceso electoral del 2018, esas credenciales se tienen que renovar completamente, ya no serán válidas. Pero si el ciudadano quiere renovarlas con la terminación 15, las estamos realizando. Y aquí a los jóvenes que van a cumplir 18 años, que por favor se acerquen al módulo. Este módulo de Río Verde es un módulo con doble turno. Trabajamos desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, de lunes a viernes y los sábados, de 8 de la mañana a las 2 de la tarde. O sea, es un horario amplio para que los jóvenes soliciten su credencial. O sea, estamos ya entregando los credenciales en 5 días. Hay que recordarle a la gente, porque a muchos se les olvida que también trabajan los sábados. Y quienes están en su trabajo o en su escuela argumentan, pues no poder hacerlo porque es entre semana. Y les recuerdo, los sábados también están abiertos aquí. Y es bien fácil venir a sacar su credencial de elector. ¿Hay que traer...? Sí, hay que traer el acta de nacimiento original. ¿Reciente? Que no pase de 2, 3 años, o sea, algo reciente. Pero también puede ser una antigua, pero que no tenga... Pero que sea original. Originales. Porque nos han traído actos de nacimientos antiguos con tachaduras y ya no podemos confiar, el mismo sistema nos va a rechazar. Pero, de preferencia, la más reciente, pero también las antiguitas, pero que no tengan tachaduras. Y no es por mala fe, sino que antes los registros civiles se equivocaban y le borraban fácil con el borrador y así las dejaban. Y eso nos está abojando el sistema. Claro. Entonces, es el acta de nacimiento, el comprobante de domicilio original, puede ser el del agua, el de la luz. Entonces, el que tengan de su domicilio donde quieren referenciar su credencial y además una identificación con fotografía. Esa identificación si son estudiantes con su credencial de estudiante, su certificado más reciente de escolaridad. Licencia de conducir, pasaporte. Pero si no tienen, con dos testigos que vivan en la misma sección con credencial, puede suplir ese requisito. Les recordamos, no se quedan con los documentos, solamente los traen para cotejar y de inmediato les regresan los mismos documentos. No tiene ningún costo, es bien, bien rápido, no lo van a hacer. Indiscutiblemente que algo debió de haber hecho bien para merecer estar en esta hermosa oficina. Pues me refiero al licenciado José Antonio Loredo Juárez, quien es el director de Cultura y de Turismo del municipio de Río Verde. En este recinto, licenciado, algo hizo bien. Pues ya es la gran suerte que siempre Dios me bendice. Y bueno, pues tener la oportunidad de estar en este edificio, pues la verdad es, pues nunca lo hubiera yo pensado, pasar todo un día y todos los días de la semana en este edificio, en este edificio que aparte de todo me llena de una gran tranquilidad y bueno, pues ganas de trabajar, aparte con todo el bullicio que se hace por las tardes, cuando todos los talleres están trabajando, pues es algo que me llena de mucha energía y ganas de seguir trabajando. Es un lugar, pues yo sin lugar a duda, pues creo yo que tengo la oficina más cara de todos los funcionarios. Puedo presumirlo porque este edificio, bueno, pues no cualquiera tenemos la oportunidad de poder presumir tener la oficina aquí. Y decirle que me siento muy contento, muy agradecido, muy comprometido por seguir trabajando y haciendo cosas en bien de la cultura y en bien del turismo de mi Río Verde que tanto quiero y de toda la región. Licenciado, descríbanos, nosotros estamos viendo, bueno, va a empezar a ver usted imágenes en pantalla de una sala, una sala de exposiciones. ¿Qué se está presentando ahorita? Y díganos, ¿quién puede exponer en este lugar? Bueno, pues este recinto, pues está abierto a todos los artistas, a todas las personas que quieran venir a exponer, pues hablemos tanto de fotografía, de pintura, de escultura, y bueno, estoy ahorita proyectando que tengo en mente, el día de ayer estuve platicando con el delegado de Cultura aquí en la Región Media, que me gustaría para el mes de noviembre montar una exposición del... de Cedillo, del General Cedillo, Saturnino Cedillo. Conmemorar, bueno, pues los 400 años y estar en un acercamiento con la gente de... digo, para noviembre que estuviera, pero la idea es montarla, esa exposición de... hay en la Ciudad del Maíz un museo que tiene algunas piezas, aquí en Río Verde ya una ocasión yo tuve la oportunidad de un grupo de personas, el organizar el Museo Regional, o este... tuvo una exposición de algunos objetos que pertenecieron al General Cedillo y lo queremos hacer en esta conmemoración de los 400 años, porque le recuerdo, bueno, pues que estamos de fiesta a partir del día primero de julio de este año, hasta todo el año del 2017 estaremos de fiesta, y todos los eventos que se realicen, pues serán bajo el marco de esos 400 años, creo yo que será un evento interesante, por ahí hay también ya la... se terminó de grabar una película sobre la vida del general, creo yo que para la gente de la región, sí, entonces me gustaría muchísimo, es un proyecto que ayer le hablé con el delegado, y esperemos poder hacer esos vínculos, esas buenas enlaces con el municipio de Ciudad del Maíz, y poder juntos, porque ellos también están conmemorando los 400 años de su fundación. Y en septiembre la charrería. Así es, así es, ya estoy también con la Asociación de Charros aquí de Río Verde, ya en pláticas para poder montar una exposición de charrería aquí. Y bueno, pues decirles que esta galería está abierta a todos los artistas, a la gente inquieta de Río Verde que quiera venir a exponer algo que pueda, pues, llevarnos, acercarnos a la cultura y a las artes, a través de esta sala que, bueno, pues está en pleno centro de la ciudad, y que está abierta desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y bueno, pues es un espacio abierto, que también estamos en proyectos de darle, pues una remodelada para poder, pues traer algún museógrafo que se encargue de darnos una idea de cómo tener esta sala, pues impecable, y para que todas las exposiciones puedan llegar y fácilmente poder colocar su obra y poder exponer para disfrute de todo el Río Verde. Y muchos talleres. Así es. Sí, los talleres comienzan a las 4 de la tarde, todos los días, de lunes a domingo. Tenemos talleres de jazz. Ahorita tenemos, estamos en pleno curso de verano del Estudio Requiem, que están manejando, pues, todo lo que es jazz, gimnasia, acrobacia, baile. Hay bastantes alumnos, es muy interesante ver cómo este equipo de profesionales trabajan con niños desde 4 años de edad, y bueno, ver a los chiquitines cómo se empiezan a involucrar en esta disciplina del baile, pues es algo muy interesante. También tenemos clases de artes plásticas, tenemos bailes finos de salón, ritmos latinos, danza folclórica. ¿Dónde puede la gente acudir para pedir un favor? Aquí en nuestras oficinas, que están al interior de este edificio del IMAC, al teléfono 247-88, estamos nosotros todo el día, aquí desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, podemos dar información aquí en esta oficina y a este teléfono que les acabo de mencionar. Decirles que, bueno, las cuotas de recuperación son bastante accesibles y que, bueno, tenemos los mejores maestros, los mejores maestros sin lugar a duda comprometidos, muy disciplinados, y bueno, pues podemos presumir de reconocimientos nacionales. El caso de Estudio Requiem, pues tiene una cantidad que ya nos hace falta espacio para poder presumir todos esos trofeos que estas niñas han logrado a través de los años que ya tiene este taller aquí en el IMAC, así como la maestra Nicole, que es una experta en la danza clásica y en la gimnasia. Podemos presumir que esta maestra, bueno, aparte de dar clases aquí, asesora un equipo de gimnasia rítmica en la capital del... Sí, del Estado, pero del Deportivo Potosino, ella también da clases, así que podemos presumir que exportamos. Bueno, ella es una maestra importada porque su origen es de Argentina, pero es una maestra con bastante capacidad y muy dedicada, es una obsesionada. Aquí trabajamos el trabajo. Así es, todo aquí. Aquí trabajamos, bueno, todos los días recibimos gente de las comunidades, gente que nos viene a invitar a sus fiestas. Vamos a las comunidades. Así es. También vamos a las comunidades, tenemos la visita de mucha gente que viene a pedir el apoyo. Entonces, a través de estos talleres, pues, llevamos estas expresiones culturales de la danza, de la música, pues, a los lugares donde nos invitan y de esta manera poder sembrar por ahí la inquietud. Posteriormente recibimos algunas peticiones de algunas escuelas de las comunidades que a veces nos piden alguna beca para poder traer algún alumno que le den esas aptitudes acerca de las artes plásticas o de la música o de la danza. Y, bueno, también de esa manera lo gestionamos aquí con nuestros talleristas y creo que es un trabajo que vale mucho la pena porque pienso yo, si no voy a equivocarme, que a través de la cultura y las artes podemos cambiar la forma de pensar y de sentir de todo un pueblo. Indiscutiblemente que quien toque entre sus manos un instrumento musical o una barra de gimnasia, sus manos creo que difícilmente tocarán un arma de fuego, por ejemplo. Es una manera de desahogar la energía de los jóvenes y ojalá que a usted le interese. Hay un espacio en este lugar que, créame usted, se siente una tranquilidad, una paz espiritual en este que fue un lugar muy diferente, pero hoy en día dedicado a las artes. Y por si esto fuera poco, por si esa belleza no bastara, explíqueme, por favor, licenciado, qué es lo que estamos viendo a mis espaldas y si me hace favor de presentar a los autores. Ah, claro que sí. Bueno, pues estamos apreciando un gran mural que se está pintando por el artista Ulises Tenorio, un destacado pintor, un talentoso, un virtuoso. La verdad me tiene sorprendido. Lleva algunas semanas elaborando desde que empezó a hacer el dibujo a lápiz. Pues me tiene verdaderamente impresionado toda esa sensibilidad que tiene para pintar, para dibujar. ¿Cómo se les ocurre que se les ocurre? Bueno, se escogieron algunos lugares. Y para poder llevar estos murales que se estarán inaugurando en el mes de agosto junto con este festival que tendremos aquí de zonas arribeños, de simistas y trovadores de Latinoamérica. Este evento se estará llevando a cabo a lo largo de todo el estado de San Luis Potosí. Ciudad Fernández y Río Verde seremos sede de esta parte de este festival. Y en las fechas que esté el festival aquí, que será 16 y 17, si no me equivoco, del mes de agosto, estaremos inaugurando estos murales. Uno está en el ato de la iglesia de Santa Catarina de Alejandría y este que está aquí, este habla de nuestras raíces. Por ahí, bueno, pues ya presentaremos al pintor, quien nos dará una explicación amplia de lo que está pintando. Él es el creador de ese tema, con apoyo de la maestra Carmen Guevara. Este, pues decidieron los elementos que tenía que incluir este mural. Y bueno, pues está aún en una etapa, yo creo que de algún 50% a lo mejor, y ya lo podemos apreciar lo bueno, lo hermoso que es y el gran vida que le dará a este patio, que sin lugar a duda, pues es uno de los patios de los edificios más bonitos que tenemos aquí. Y que también, de igual manera, pues quiero decirles que para el día de la inauguración, pues estaremos muy pendientes de darle una remodelada a todo, a las paredes, que es urgente. Por años, por años, lo han dejado caer. Así es. Y las administraciones han pasado y no le han puesto una mano. Así es, y uno de los problemas grandes que tiene es la humedad, la filtración, y eso, bueno, eso nos bota revoca, nos bota pintura, pero ya se trabajó, ya se terminaron los trabajos de impermeabilización, y tenemos, bueno, excelentes resultados, ya la sala, ponemos la exposición, tenía fuertes filtraciones, ya puedo apreciar que ya llovió y no pasó nada. Así que yo creo que ya es el momento que pasaremos a la etapa de la pintura para prepararnos para esta gran fiesta. Estarán aquí los trovadores, los decimistas, haciendo pues esa gala para la inauguración de este gran mural del artista Ulises Tenorio. Así que ya estaremos anunciando la fecha exacta. Muchísimas gracias, licenciado. ¿Qué le parece si vamos con él? Claro que sí. Adelante. Pues estamos precisamente con el artista, con quien ha creado este mural, con quien está desarrollando, pues, parte de la historia de Río Verde. Don Ulises Tenorio, pintor, reconocido pintor, un hombre de mucho arte. ¿Qué es lo que está plasmando, Ulises? Bueno, antes que nada, agradecerles por esta entrevista y gracias por visitarnos. Principalmente estamos manejando motivos de aquí de la región, de Río Verde. Sabemos que hay muchas cosas que nos representan, pero escogimos más o menos las más representativas, las que más nos dan una identidad. Es lo que queremos rescatar ahorita, ¿verdad? Crear una identidad para la gente y para Río Verde. Bueno, ¿en estas ideas también le está colaborando? A mi compañero y artista también, a Aníbal Chávez, ¿verdad? Por favor. ¿Cómo ha sido tu participación? Pues he ayudado al maestro, ya que condominamos un poco más la técnica del aerosol, entonces por eso él me pidió la ayuda y estamos aquí, la vieja y la nueva escuela de los muralistas de Río Verde. Qué bonito se oyó eso, qué bonito. Ulises, platícanos, por favor, explíquenos qué es lo que estamos viendo. Bueno, el tema principal, en el centro estamos manejando lo que son los zones arribeños, estamos contemplando a dos representativos de aquí de la región, como es el señor Lorenzo Camacho, del Capulín, y al doctor Chesani, y lo que son el bailable, ¿verdad? El bailable típico de aquí. Tenemos una pareja. Una pareja de bailarines. Señores también muy reconocidos en la región. Lo que es el tejido de los colotes o de las canastas de aquí también con carrizo. Tenemos a los holquis, las carretas, ¿verdad?, de yunta de buey. Vamos a manejar un paisaje atrás que represente también lo que es la entrada a la huasteca, que se vea algo verde. La zona también desértica o semidesértica. Vamos a manejar los pitayos, que son también mucho, este, muy de la región, ¿verdad? Un sol como un atardecer, recordando lo que menciona nuestro escritor Roberto Záratez Amarripa en un libro. Cada lugar, cada pueblo o ciudad tiene una identidad con un color, es representativo de un color. Aquí en Río Verde nuestro color, se puede decir que es el color amarillo o el amarillo naranja, y por eso vamos a manejar un atardecer. Lo que son las bardas o las cercas de piedra, y sobre todo abajo, si pueden ver ahí, estamos representando con mayor intensidad lo que son los naranjales, ¿verdad? Hojas de naranjo y con naranjas que se vean, que resalten lo suficiente. ¿Cómo se ha preparado la pared para que no se vaya a deteriorar? Porque, no sé, dentro de 50 años, 100 años, quien nos esté viendo, ¿en qué condiciones? Sí. Bueno, en este caso, por parte del municipio nos apoyaron. Tratamos de darle un sellador, ¿verdad? Se trató la pared antes. Entonces, le damos un sellador para que soporte lo suficiente. Aquí las inclemencias del tiempo sí van a afectar, pero sí se garantiza que soporte suficientes años. Al final del... ¿Qué técnicas estamos... ¿De qué técnicas estamos? Es una técnica mixta. Estamos utilizando, como lo dijo Aníbal, él me apoyó en el aspecto de los aerosoles, porque lo de las pinturas ya vienen preparadas, ya vienen mucha gama de colores, es un poco más rápido. Vamos a... Manejamos los aerosoles como base principal. Vamos a manejar aerógrafo. Estamos manejando ahorita óleo para los rostros, pintura vinílica para el cielo. Entonces, no nos estamos enfocando en una sola técnica, sino en varias, ¿verdad? Que sea lo suficientemente rica en colores y en texturas. ¿Qué significa para un artista como usted que su obra quede plasmada en un lugar tan emblemático como es el IMAG? Bueno, es una gran satisfacción porque nos dan la oportunidad de expresarnos y de mostrar a la gente de aquí, de la región, que tenemos mucho talento y mucha riqueza cultural. Y sobre todo, rescatar una identidad que tenemos, como muchas otras regiones en el país. Aníbal, para finalizar, ¿algo que desees agregar respecto a este trabajo? Pues estoy muy agradecido por la invitación que me hace el maestro Ulises. Gracias a ustedes, ya saben que cuenta conmigo para cualquier proyecto más delante. Y gracias al gobierno también por brindar estos espacios a todos los artistas. Ya que hay más murales que se están realizando, ya saben los lugares, como en la iglesia y otros murales que por ahí vienen por la celebración de los 400 años. Felicidades. Sí, muchas gracias. ¿Quieres que hay algo para concluir? Pues muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de expresarnos, de ver lo que estamos realizando y también agradecer al gobierno municipal que nos está apoyando en todo. Muchísimas gracias, de verdad estamos muy orgullosos de ustedes. Y bueno, así hemos concluido por hoy este programa, como cada domingo, esperando que haya sido de su completo y total agrado. Nos vemos, si Dios quiere, muchísimas gracias. Gracias por abrirme las puertas de su casa, que ya lo sabe, las de mi corazón están abiertas para usted. Sea feliz, que Dios me lo bendiga, feliz domingo y que viva, que viva la familia. Hasta mañana, si Dios quiere, y usted también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!